y como dice Marcos, debe ser así, en este micromusical Somos y Sonamos. Buenos días, ¿cómo están? Habíamos dicho que hoy hablábamos de qué hacía la gente cuando terminaba de trabajar. Tuvo que pasar mucho tiempo para que alguien dijera, che, nos encontramos en la taberna y tomamos una cerveza. Porque los festejos, primeramente, en las distintas culturas, siempre fueron comunitarios. No había el festejo que yo hacía, mi festejo, en mi casa o en mi lugar. Como no había espacios personales dentro de la casa, si hablamos de la Edad Media. Como no había bienes personales, como nosotros podemos pensar ahora una cama. Tiempo después, la taberna de la Edad Media, que no era el lugar de encuentro, digamos, social, sino más el lugar donde se iba a dormir, donde el forastero pasaba a dormir, pasaba a dormir en camas donde por allí le tocaba compartir no solo habitación, sino el lugar mismo, hecho de pajas y con sus edredones y qué sé yo. Vestidos, supongo. Vestidos, claro, pero digamos que no había esa... Tuvo que pasar mucho tiempo para que la propiedad privada generara un montón de espacios privados que no había. No existía la intimidad. No existía la intimidad, no, no existía. Sí, debió haber existido de alguna manera. Pero todo era mucho más a la luz del prójimo. Mira. Todo era mucho más visible al prójimo porque no había espacios privados. No había prejuicios ni preconceptos, tal vez. Claro, recién con el comercio. Esto, bueno, no tenía nada que ver con ello. Pero cuando comienza el comercio es cuando el señor de la casa que comerciaba empieza a tener un lugarcito en ese aposento que era para hacer los números, las cuestiones del comercio. Pero si no, todos los espacios, tanto del hogar como, digamos, de trabajo, eran todos públicos. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta gente para festejar tenía que esperar las festividades. Pasa mucho tiempo hasta que ya no se esperan las festividades, sino que hay un lugar donde se puede concurrir de alguna manera a encontrarse. Así que yo primero encontré distintas festividades y dije, vamos a ubicarlos desde otro lugar. Gracias a la ayuda de Álvaro y Lisandro Abadí que me pasaron un estudio de un artículo de Sara Sánchez Hernández. Y dije, bueno, si esperábamos las festividades, ¿qué comíamos y qué bebíamos? Pensando en esa canción que todos los que hemos pasado por un coro hemos cantado, hoy comamos y bebamos. Entonces, les traje hoy un paseo por, primero, Europa, en el mismo tiempo de Europa, que final de Edad Media, comienzo del Renacimiento, ¿qué pasaba acá con los Incas, por ejemplo? ¿Cómo festejábamos en este lado del charco? Y he dejado, hablando de tabernas, para el final, Galicia, conocidísima por sus tabernas y sus cantos de tabernas, y nuestras pulperías. Y a nuestras pulperías le voy a dedicar un día entero, porque era nuestro prototipo de bar. Y acá, la pulpería también tenía su música. Y ahí la pulpería de Santa Lucía. Por supuesto, pero así que en el próximo micro vamos a hablar de la pulpería y de estos lugares, de nuestros protobares y de lo que se comía, se tomaba y se cantaba o se ejecutaba en nuestras pulperías. Hoy vamos a estar en otros lugares. Dale. De acuerdo. Tenía esto de Juan de la Encina. Juan de la Encina hace, entre el 1468 y el 1529, fíjense, en plena conquista de América, ¿sí? Una égloga, un poema pastoril, donde hablan los pastores y hablan de las distintas costumbres para festejar. Y hablan de la noche de Santa Antruejo, la noche del martes de carnaval. ¿Y qué pasa en esta festividad, donde el hambre se viste de muchísima abundancia por muy poco tiempo, y donde festejan, hoy el rico y el villano, el prohombre y el gusano, como diría Serrat, donde todo el mundo está festejando juntos? Yo les cuento algunas cositas de la comida. Los gallos, si se comía gallo, eran símbolo de lujuria, reproducción y germinación. O sea que en esos días, los bichos emplumados estaban en alza. La gallina era carne de los señores. ¿Por qué? Porque la gallina tenía moderada sustancia, carne muy digerible. Y se decía que quien comiera gallina iba a tener hijos entendidos, memoriosos, con imaginación. Todas las características de los hijos de los señores. No hablemos, dejemos de lado totalmente que las condiciones de vida eran absolutamente distintas que las del pueblo, pero era la gallina la que le daba a los hijos de los señores estas virtudes. En cambio, el cerdo, síntomas sinónimo de lujuria y gula, eran lo que comían los campesinos. Y los hijos les salían gordos, de mal temperamento, con mucha fuerza, furia, torpes y rudos. O sea que aún mismo dentro de la noche en que todos compartíamos todos y los festejos eran de todos, estos pastores hablan y toman el pelo de alguna manera a lo que está pasando en estas fiestas diciendo que la comida era la responsable de alguna manera de esas características de los hijos de los señores y de los hijos del pueblo. No el trabajo rudo que tenían que hacer, era al revés. Eran rudos y por eso hacían esos trabajos. En cuanto a la bebida, en España, donde vamos a ver hoy como vamos, tenemos el vino. Y ahí tenemos, ya sabemos, la historia enormísima del vino, de los vinos cortados con agua porque eran tan fuertes que eran bastante imposibles de tomar puros, ¿no? Se dice que la bebida y comida que terminaba esta fiesta de Santandruejo era el tocino, el vino y la leche de cabra. Porque después de acá pasábamos a la cuaresma y la cuaresma era todo lo contrario de lo que habíamos venido comiendo en estos días de carnaval. La cuaresma era puerro, sardinas y ajos. O sea que de la dieta de carne de cerdo, de la dieta de carne de gallina, de la dieta de vino y demás, pasábamos al tiempo del puerro, sardinas y ajos. No íbamos de la carne roja para los animales de sangre fría, ¿no? Lo que pasa es que la carne roja estimulaba la lujuria. Entonces inclusive los pescados tenían que ser pescados chiquitos porque todo lo que tuviera mucha sustancia estimulaba la lujuria. Por lo tanto, sardinas sí porque era chiquito, no peces grandes, no pescados grandes. Y cada estamento tenía su propia dieta. Por ejemplo, los bulbos y las raíces lo comía el pueblo. La parte más baja del pueblo comía lo que estaba bajo tierra. Los señores comían lo que estaba sobre la tierra. Pero los rabanitos, por ejemplo, comían... Los rabanitos lo comía el pueblo. Los más pobres comían rabanitos. El señor comía todo lo que estaba de la tierra para arriba. La leche de cabra, que yo decía antes que sea... Porque también la cabra es un bicho, un animal, que representa la lujuria y la lascivia. Aunque los nobles, cuando querían concebir, parece que cenaban un vasito de leche de cabra. Pero mirá vos. Mirá vos. Así que vamos a escuchar ahora. Hoy comamos y bebamos con todo esto en la cabeza para festejar. Hay que mirar cada vez que te invitan a comer que toma el señor. Claro. Otra música de Rosario. Y cantemos y volvemos, que mañana adornaremos. Por un rato de santantruejo, paremonos hoy bien anchos. Embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo. Y costumbre de cosecha que todos hoy nos hartemos. Y nos hartemos, que mañana adornaremos. Tantemos a pan buen santo, porque el hambre nos acorra. Comamos a canta porra, que mañana hay pan que va. Hay que comer por adelantado. Tomamos por adelantado, que mañana hay pan que va. Muy bien, muchas gracias Esteban. Y de allí, que estamos con el vino, nos vamos a ir a la tierra de los celtas. Vamos a ir un poco al norte y vamos a encontrar los celtas, unos genios para festejar. Los celtas festejaban con cerveza de dos tipos y con sidra. ¡Epa! Que mezcla. Que mezcla. Si bien, cuando uno empieza a estudiar un poquito de historia, todo antes lo hicieron los egipcios y los griegos. Todo lo que nosotros podemos hacer es decir, mirá que lindo invento. Ah, pero los griegos o los chinos o los egipcios, 3.000 años antes de Cristo, ya lo estaban haciendo. O sea que la sidra también nace por aquellos pagos de la fermentación de la manzana. Y también los celtas, los celtas con costumbres muy distintas a las de estos otros pueblos que ya, digamos, estaban influidos por el cristianismo. Pueblos paganos que tenían otras costumbres. Sabemos que de los celtas viene también la noche de Halloween. O sea, el prototipo, el Zawin, que busqué de muchas maneras cómo se decía esto, porque era una fiesta que me pareció muy interesante, donde se recolectaba la comida que se iba a comer entre el pueblo. Entonces, esa cosa de ir de puerta en puerta de Halloween buscando que les dieran una golosina o una comida, parece ser que nace de esta gente que cuando iban a festejar, ¿qué hacían? Cada uno aportaba algo a la canasta. Claro, iban puerta por puerta e iban recolectando todo lo que después se iba a comer. Las fiestas principales eran el primero de noviembre, que era la fiesta del fin de temporada de cosecha y comienzo del invierno, de la época oscura. ¿Sí? Claro. Y tenían dos tipos de cerveza, porque teníamos la ale o la ale, que es la de fermentación alta. ¿Qué quiere decir? Que en el caldero ese donde se cocinaba todo, la fermentación se producía en la superficie del caldero. Y esa cerveza se podía guardar poco. Y después aparece la lager, lager que significa guardado o sótano, que era la que fermentaba en el fondo de la olla. Y esa cerveza se podía guardar, estacionar un poco más. Y recordemos que el agua no estaba buena. El agua no tenía ningún tipo de cuidado ni de potabilización. Por lo tanto, tomar agua era bastante peligroso por la Esterichia coli, por todas las enfermedades que podían tener. Entonces, esta gente tomaba cerveza. La mujer de la casa, la señora de la casa en general preparaba ale y niños y adultos tomaban cerveza. ¿Por qué? Era mucho más saludable. O leche o cerveza. O leche o cerveza. Tomábamos la leche de cabra o tomábamos la cerveza. En estos festines, yo acá marqué, ¿qué comidas había? Había alcohol, bueno, hacían concursos, cada uno llegaba a algo que se recolectaba en el pueblo. Y comían avellanas, corderos, manzanas, cebada, leche, trigo y avena. O sea, mucho más cerealeros los celtas. ¿Y habrán sido obesos? No sé. No sé, no lo sé, no me lo pregunté, pero digamos, dentro de lo que uno ve es que había mucho más hidratos de carbono. Inclusive en su bebida, que era la cerveza, había mucho más hidratos de carbono. Y en la sidra también había mucho más hidratos de carbono porque una bebida dulce, ácida, pero dulce. No sabemos de esta gente qué cantaban porque, claro, a nadie le preocupaba recolectar lo que se recolectaba en los claustros, que era la música que se hacía en los claustros. Recolectar lo que estos locos del pueblo cantaban cuando se juntaban o se emborrachaban. Entonces nos ha llegado música que en su mayor parte siempre es instrumental. Y que no es raro pensar que estas festividades tenían sus músicos que, espontáneamente o no, tocaban, digamos, música. Habrán tocado y danzado. Habrán tocado y danzado. Se conoce mucho de la música, pero no hay tanto o no hay registro de qué es lo que esta gente cantaba. Pero vamos a poner un poquito de lo que, mientras comían sus avellanas y tomaban su cerveza y su sidra, cantaban los celtas para resarcirse de los trabajos y de las guerras. Ahora, acá me contestó un oyente que sería altamente improbable el sobrepeso. Le agradezco al ingeniero LBC, porque, claro, toda la actividad que tenían, ¿y sí? Gastabas enseguida. Sí, además, posiblemente la opinión de lo que nosotros tenemos de sobrepeso sea distinta actualmente, que hay mucho menos trabajo físico. Por lo tanto, el sobrepeso tiene que ver con la grasa, mientras que posiblemente el peso de esta gente también tenga que ver con mucho músculo, no tanto, digamos, con el desarrollo muscular. Habría que estudiarlo mejor. De allí, vamos a pasarnos a América. En este mismo tiempo, nosotros acá teníamos, que llegaba hasta el norte de nuestro país, el imperio incaico, ¿sí? Por primera vez tenemos, que no sé si los otros no usaron, pero acá, en los festejos, teníamos hojas de coca y tabaco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pascual? Añadimos otros elementos. Y dentro de lo que hacía la dieta... ¿Será por las alturas? ¿La coca no te ayuda en las alturas? La coca ayuda en las alturas, pero también por las tradiciones de cultivo, se me ocurre, por las tradiciones de cultivo. El tabaco era de América, o sea, que evidentemente las tradiciones de cultivo son ancestrales. Habría que ponerse a estudiar de dónde viene. Esto posiblemente no venga de los griegos y de los egipcios, aunque seguramente ellos tenían algún sucedáneo para estas cosas. Teníamos cacao. Entre las bebidas, el cacao hecho con agua. No el cacao hecho en leche, como nosotros le preparamos la chocolatada a los chicos, ¿no? Frutas. Teníamos lúcuma, piña, chirimoya, plátanos, papillas hechas con quinoa en la costa, pescados, guisados y mariscos. ¿Y qué bebida tenemos? La chicha. La fermentación del maíz. Que yo, en estos días, ¿de dónde viene la fermentación del maíz? Porque hablaban que si se mastica, que si no se mastica, que si esto... Hay una tradición, así como hay una tradición que dice que la cerveza negra fue porque una fábrica de cerveza se quemó. Y a partir de que se quemaron... Claro. Entonces, aparentemente, a los incas se les habría llovido el maíz en alguno de sus contenedores o silos, y esto fermentó. Lo fueron a probar y vieron que era... no era muy agradable. Y decidieron dárselo a quienes... al pueblo, por supuesto, no a los nobles incas, al pueblo. Pero como no funcionaba, lo tiraron. Y algunos que pasaban y que tendrían sed y hambre, empezaron a probarlo. Y se encontraron que no solo saciaban su sed, sino que se embriagaban, se emborrachaban de manera bastante prolija. Y empezó así a correr la chicha de acá para allá. O sea que en las festividades incas nosotros tenemos que comíamos mucha más fruta en relación a los otros países. También debe tener que ver con el clima. Estamos hablando de climas subtropicales y en el otro lado estamos hablando de climas fríos, básicamente. O sea que tenemos muchas frutas, cacao, tabaco, coca y chicha. Y le dábamos para adelante, no sabes cómo. Vamos a escuchar también. Quiero decir, de los incas sabemos que la música básicamente era pentatónica, que tenía una escalita de cinco notas. Muy oriental, ella muy china. Pajarito chino de color anil. Esa misma escala que se usa en Oriente. Usaban los incas. ¿Por qué sabemos que usaban esa escala? Porque los instrumentos encontrados siempre tienen los cinco agujeritos. O sea, tienen los sonidos que corresponden a esa escala. Y nosotros tenemos en nuestro norte, nuestro norte de Aguita, que viene claramente del Imperio Inca, mucha música que tiene esos cinco tonos o esa composición musical. Nosotros acá tenemos un carnavalito jujeño. La música celta que nosotros escuchamos también es la música montaña. Y tienen características rítmicas, alegres y muy movidas, ¿no? La música celta que nosotros escuchamos también es la música montaña. Bueno, tuvo que pasar mucha vida, mucha cultura abajo del puente y mucha propiedad privada en muchos sentidos, mucho comercio, muchas otras cosas sociales para que la gente fuera empezando a festejar de manera individual. O sea, individual, con lo suyo, pero no depender de las festividades populares exclusivamente de las... Gregarias. Gregarias. O sea, cuando Francisco llegó acá se le dijo, Juana, prepárame un vino porque traigo a Francisco, a Pedrito, a María y a Matilde. Ese tipo de festejos más íntimos o más familiares, ya sea dentro de los hogares o fuera de ellos, dependieron de muchos cambios sociales también. Claro, claro. Así llegamos, porque yo quiero llegar más o menos a tiempos después de las pulperías, vamos a pasarnos de rosca y vamos a irnos a Galicia. Y en Galicia vamos a encontrar algo que venía desde el folclore de mucho tiempo, pero que tiene un auge, curiosamente, en el siglo pasado, cerca de 1940, 1950, 1960. Ayer no más. Ayer no más. Cuando acá empiezan después a aparecer las peñas, los lugares donde la gente cantaba. En Galicia la gente se juntaba en los bares, pero curiosamente tampoco era que se iba a sentar al bar. Se juntaban, llevaban en general sus bebidas y algo para picotear, que no lo proveía tanto el bar como que se llevaba, y cantaban en ese bar. Cantaban canciones improvisadas, canciones que surgían, canciones que sabían, canciones de raigambre folclórica, y cuando más o menos la gente estaba animada, se cazaban los petates y se iban a otro bar y seguían cantando. Algo como las posadas navideñas, algo como las serenatas, ¿sí? Prendían el fogón, una vez que estaba prendido iban a otro lado. Iban a otro lado. Y hay canciones que han quedado, ya sea que vienen, por ejemplo, de la zarzuela, y que la gente tomaba y después se cantaba en lugares públicos, o muchas cosas improvisadas. O sea, cantos que se generaban y ya después, una vez que se habían generado, cantos populares que quedaban como a la próxima vez que voy a cantar. Si yo había fabricado, hecho una canción que había sido pegadiza, que tenía una letra que había sido graciosa o que había sido aprendida por ese público, ya después quedaba dentro del repertorio de esas idas y venidas, ¿sí? Nosotros vamos a poner la primera, la primera es un canto grabado en vivo, en una taberna gallega. Está claro que la que está cantando es la gente que está allí. Y tienen, me llamó la atención, un grito, que se llama el aturullo, que es un grito agudo, que por ahí estaba. Yo no lo voy a saber hacer. Hay concursos de aturullo como hay concursos de zapucay. Nada es nuevo abajo del sol. Entonces, dentro de estas cosas, en las tabernas gallegas había concursos de aturullo. Todavía ahora hay algunos concursos de aturullo, donde se ve quién tiene el grito popular más agudo, más sostenido, con más raigambre folclórica. Es muy interesante porque en estos lugares se juntaban, sin pensar en extracción social, sin pensar en edad, sin pensar en sexo. No era gente que se reunía a hacer eso. ¿Qué pasó? Empezó a llegar todo lo que es la tecnología. Esto va a ser reemplazado por el karaoke, como nuestras peñas folclóricas van a ser reemplazadas, lamentablemente, por el karaoke. Antes de llegar al karaoke, vamos a llegar a los aparatos transmisores de sonidos, radiofónicos, grabadores y toda esa sarta de cosas. Entonces empezaron a poner carteles que decía que estaba prohibido cantar. Estaba prohibido cantar de bar en bar porque empezaron a estar de moda los equipos de música y de televisión que ponen fin a esta costumbre espontánea de cantar. ¿Y qué es lo que aquí mismo pasaría? Se pierden las peñas por motivos políticos, sociales y muchísimas otras cosas, y ya reaparece en la forma envasada, enlatada del karaoke. Pero yo me acuerdo que mis tíos, muy alemanes ellos, nada que ver con los españoles y con la zarzuela, cantaban esto que vamos a poner ahora, A beber, a beber, a beber, y que es una canción típica y muy conocida de Taberna Gallega. A beber, a beber, y apurar la copa del corno, que el vino hará olvidar las penas del amor. ¡Qué lindo! ¿A dónde van huyendo las ilusiones? Que nos dejáis sin vida los corazones. Esto, si bien esto está hecho en una zarzuela, esta coplita era lo que improvisaba el pueblo, la gente. Entonces, si Dios hubiera hecho de vino al mar, yo me sintiera pato para nadar. Entonces, cada uno, como también en las ondas de las payadas, o sea, cada uno aportaba su coplita, a beber, a beber, a beber, la copa de licor. Bueno, con esto espero que, por más que es tempranito de mañana, hayamos festejado un poco y nos preparemos para las próximas pulperías. Ah, y eso viene después. Esto viene, sí, la pulpería viene en el próximo. Exactamente. Bueno, entonces, gracias, Graciela. Y en vos, por supuesto, a todas las mamás, a Martita en especial. Muchas gracias. Un beso enorme para el Día de la Madre. Así que quería aprovechar este momento. Bueno, gracias, gracias. No, a ustedes. Y nuestros oyentes, quédense, porque la doctora Mossoni no se va del todo. Sindicato de la Carne Casilda, siempre junto a los trabajadores y la comunidad. Joyería y Relogería España, desde 19...